Somos el Ejército Ambiental del Planeta Tierra y para el año 2030 ya estamos preparados. No hay tiempo de improvisar. 12 años se pasan volando. ¡Únete ya! Resumen Manual OPL Ser parte de OPL no te quitará tiempo. Estamos diseñados para ser parte de tu vida cotidiana. Es un honor socializarte este resumen con 11 capítulos a seguir del Manual Organización Planeta Limpio Internacional, OPL. Fundada en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 2000. Nuestra visión, en el año 2030. Contamos con miembros OPListas en todos los países del planeta Tierra. Nuestra misión, cada miembro de OPL realizará 144 actividades sociales, ambientales y personales en un tiempo máximo de 12 años. Proyección Una actividad mensual en 12 meses por 12 años. Resultado 12 actividades anuales por 12 años, es decir, 144 actividades para obtener el rango de Capitán OPL. Rangos Símbolo Y número de actividades Aspirante Una actividad Supervisor Trece actividades Supervisor Uno Veintiún actividades Supervisor Dos Treinta y cuatro actividades Supervisor Tres Cincuenta y cinco actividades Supervisor Guía Ochenta y nueve actividades Capitán OPL Ciento cuarenta y cuatro actividades Slogans OPL Persistir hasta existir Voluntad y orden La paciencia lo es todo Cómo usar el marco de tu rango OPL En tu imagen de perfil en Facebook En tu Facebook, dirígete a tu imagen de perfil y dale clic en Actualizar Opción Agregar marco Luego en Buscar temas, escribe OPL Internacional Allí encontrarás los marcos de nuestros siete rangos A- Aspirante S- Supervisor S-S1 Supervisor 1 S-S2 Supervisor 2 S-S3 Supervisor 3 SG Supervisor Guía C-Capitán OPL Internacional Inicia ya mismo con la primera actividad y obtén el primer rango denominado Aspirante, OPL por siempre Estrategia de inicio, senda o plista Realizar una agenda con mínimo 13 actividades sociales, ambientales y personales Estas debes cumplirlas individualmente o en compañía Crea un grupo de WhatsApp denominado Célula OPL Nómbralo como tú quieras y ubícale una imagen de perfil con cualquier color de los perfiles OPL Anima a los tuyos a realizar magníficas obras sociales en tu comunidad Nota, a tu grupo de WhatsApp ingresa el número oficial OPL 310-202-4439 Para realizar tu lista de actividades se recomienda buscar en la red Calendario Mundial de Medio Ambiente Objetivos Desarrollo Sostenible de la ONU 111 Actividades OPL Tipo de uniforme Número 1 Cartelera o pendón alusivo a OPL con el rango actual Número 2 Cualquier prenda de vestir o accesorio personal con un bordado o estampado del logo OPL Internacional Con un tipo de letra Tahoma en tamaño que desees y ubícalo en el lugar que gustes de tu prenda Busca empresas de bordados y estampados en tu zona Número 3 Uniforme original Fabricado por la empresa Bordados El Gabán en Yopal, Casanare, Colombia Con posibilidad de envíos a cualquier parte del mundo Metodología para subir las imágenes, actividades y videos al muro del grupo OPL Internacional en Facebook Realiza videos o fotografías de la actividad escogida con el tipo uniforme OPL de tu preferencia Ubicación El siguiente paso es muy importante para nuestro crecimiento y motivación Al subir las imágenes o videos de las actividades, dale clic en los tres punticos al lado derecho Y escoges la opción Estoy aquí Este paso nos ayudará a cumplir nuestra visión En el cuadro del texto de la publicación, escribe los siguientes datos de tu avance o bitácora Apoyanos con un me gusta, comentar, compartir las publicaciones de tus compañeros Y sigue aquellas que te motiven a imitarlas Leer todos los comunicados e indicaciones del administrador del grupo denominado Guía Oplista Participar en las encuestas, videos en vivo, etc. Todos los días motivar a un amigo para que sea parte de OPL Internacional Cada miembro que capacites se sumará como actividad Así que si deseas capacitar a 144 ciudadanos del planeta Será válido para llegar al rango de capitán Promesa Oplista Prometo realizar mínimo una actividad por mes durante 12 años Si voluntariamente deseas saber más sobre OPL Internacional Busca cualquier red social, manual OPL Postdata No te preocupes por entender todo al pie de la letra Cuando sea aprobada tu solicitud Tus compañeros antiguos publicarán sus actividades Y así observarás nuestra estrategia de ayudar al planeta en su recuperación Persistir hasta existir ¡Gracias totales! ¡Gracias! ¡Gracias totales! Gracias por ver el video